Lo que piensas revela lo que eres, tu manera de pensar te llevará a actuar y como actúas es según como piensas y como piensas es según de lo que eres. De eso vamos a estar hablando en este Amaneciendo. Muy buenos días, gracias por acompañarme cada mañana a 7 de la mañana en este programa Amaneciendo. Gracias por su fidelidad y por ese clic que me permite llegar a su casa y ese otro clic que cuando usted da a compartir me permite llegar en casa de otros amigos y hermanos. Mis amados, en esta mañana quisiera que me acompañe al libro de Romanos capítulo 8 versículo 5. La palabra del Señor dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. La palabra del Señor está diciendo los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Lo que yo pienso revela lo que soy, lo que yo pienso revela lo que contengo, lo que yo pienso revela lo que creo y lo que yo pienso me lleva a actuar. Es por esa razón que la palabra del Señor dice que el hombre es tal cual como él piensa y tenemos que tener esto bien claro porque la manera de actuar revela nuestra manera de pensar y nuestra manera de pensar revela nuestra condición o lo que somos, nuestra identidad. Por eso la palabra del Señor está diciendo los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo reconozco a un hombre carnal y cómo reconozco a un hombre espiritual? Porque su manera de actuar o de expresarse me va a llevar a entender en lo que piensa y lo que piensa me va a llevar a entender lo que realmente es. Un acontecimiento X, una persona toma una decisión X. La manera de usted mirar esa decisión revela lo que usted es. El carnal siempre va a pensar en las cosas de la carne, en el abandono, en la soledad, en el beneficio, en lo económico, en lo natural. Pero el hombre del espíritu mira las cosas espirituales. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Dónde está el propósito de Dios detrás de esto? Porque muchas veces las cosas más locas de la vida vienen de Dios. Vamos a poner un escenario en la Biblia y vamos a ver dos tipos de mentalidades. Llega un carnal y lee que el profeta se acuesta sobre un niño y pone la boca sobre la boca, los ojos sobre los ojos, las manos sobre las manos. ¿Qué piensa el carnal? ¿Lo estaba besando? ¿Qué piensa el carnal? ¿Qué hace un hombre acostado arriba de un niño? ¿Qué piensa el carnal? Pero ¿y era que el profeta no tenía autoridad para simplemente declarar la palabra? ¿Qué piensa el espiritual? ¿Qué estaba haciendo Dios en este escenario que yo no puedo ver? El mismo pasaje visto de dos ópticas diferentes, el carnal que hace un hombre acostado arriba de un niño, que hace un hombre poniendo la boca arriba de un niño, que hace un hombre besando en la boca a un niño. La mente espiritual, ¿qué le transfería? ¿Qué le daba? ¿Qué le proporcionaba? ¿Le estaba dando soplo? ¿Le estaba dando aliento de vida? Entonces el mismo escenario va a ser visto de manera diferente por tu manera de pensar. El carnal lo va a ver todo con relación a lo que él es, con la carne. El espiritual va a ver en todo la obra del Espíritu Santo. Un carnal, mira que Jesús se queda en el templo como un desobediente, desobedeció a los padres. Ese niño estaba a falta de una corrección, era un malcriado. ¿Cómo se queda en el templo y no le dice a los papás? Provocó un caos, provocó preocupación. Lo que es de Dios no provoca tantas cosas. El hombre espiritual que dice, Jesús sabía quién era, Jesús tenía identidad, Jesús priorizaba a Dios por encima de todas las cosas. Jesús decía en los negocios de mis padres, es necesario estar. El mismo escenario, visto de dos tópicos diferentes, porque tu manera de pensar revela lo que tú eres. Cuando alguien toma una decisión, siempre van a haber dos puntos de vista. El carnal va a estar para juzgar, para señalar, para condenar, para cuestionar. El espiritual va a buscar a Dios en medio de ese acto, va a buscar a Dios en medio de una decisión, va a buscar a Dios en medio de lo que ha pasado. Dios, ¿qué quieres hacer? Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿esto por qué es? Y esto es algo importante, porque miremos este pasaje. Dos tipos de mentalidades en un mismo pasaje. Viene Eliseo y le ruega a Elías, permíteme andar contigo, quiero andar contigo. Lo sigue y de pronto Elías es llevado por el Señor y se queda Eliseo de pronto solo con un manto. ¿Qué dice la mente carnal? Me abandonó, mire Eliseo, me abandonó ahora que ya por fin logro seguirlo, me abandona. Señor, ¿por qué te lo llevaste si apenas anduve con él, si apenas lo conocí, si apenas pude acercarme a él? Que dice el espiritual, me va a tocar caminar solo porque Dios quiere que me desarrolle. Voy a usar el manto y voy a trabajar. Y lo siguiente que hace Eliseo, perdón, es golpear el Jordán y abrirlo. Usar el manto, usar la cobertura, usar la autoridad. Ay, pero es que yo lo quería conmigo. Pero Dios lo que quiere es que actúe. Entonces, mire qué lindo, el mismo escenario con dos maneras de pensar diferente. Y ahí podemos conocer al que vive según la carne, al que vive según el espíritu, al que piensa según la carne y al que piensa según el espíritu. Porque el que piensa en la carne va a juzgar, señalar, condenar, cuestionar. El que piensa según el espíritu va a buscar a Dios, va a ocuparse de la vida, va a ocuparse de la paz, va a ocuparse de crecer, va a ocuparse de buscar a Dios en cada acción. En este amaneciendo quiero preguntarte, ¿en qué piensas? Con todo lo que pasa a tu alrededor, ¿cómo lo miras? ¿Cómo lo enfocas? ¿De qué manera tus pensamientos se acomodan? ¿De qué manera miras lo que sucede en tu entorno? ¿De qué manera recibes las decisiones que toman otros? Cuestionando, señalando, condenando o apoyando y buscando a Dios en la decisión. Señor, ¿esto por qué es? Porque el espiritual que piensa a los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. El carnal que piensa, ya con esto yo me destruyo, con esto no puedo seguir. El espiritual que piensa, todo ayuda para bien. En esta mañana quiero pedirte que te tomes unos minutos para acomodar tus pensamientos, para que puedas mirar de qué manera piensas y puedas conocer qué tipo de hombre eres, qué tipo de mujer eres, si alguien espiritual o alguien carnal. Tus pensamientos revelan lo que contienes, tus pensamientos revelan tu identidad, tus pensamientos revelan lo que hay en tu corazón. El hombre que vive conforme al espíritu es un hombre que vive para agradar al Señor. Así que en esta mañana pon en orden tu vida y empieza a batallar. Cuando aparezcan esos pensamientos que vienen de la carne para señalar, cuestionar, criticar, para todo eso usted sencillamente diga, ¿quién soy yo para cuestionar lo que hacen otros? Si la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, piensa según el espíritu. Dios mío, algo tú quieres hacer, permíteme verlo. Lo más hermoso de este amanecer es que quiero que te sientes para que arranques de ti toda mentalidad carnal y que puedas recibir la mentalidad espiritual que es la mente de Cristo. Dios te bendiga, gracias por acompañarme en otro amaneciendo, gracias por tu fidelidad cada mañana. Dios te bendiga muchísimo y nos vamos a volver a encontrar siempre de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Dios te bendiga, tenga un lindo día.